En otros temas, durante el inicio de la cuarta etapa del programa Mujer Emprendedora Empodérate, el presidente municipal de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, informó que su gobierno apoyará diversas acciones para que las mujeres inicien como microempresarias en Tlanepantla, esta fin de apoyar su economía y la de sus familias, ya que aseguró que por ellas el municipio es muy sólido. En el Salón del Pueblo de Palacio Municipal, Tony Rodríguez, tras entregar kits para colocación de uñas y elaborar pasteles, adelantó que el próximo año se va a gestionar el presupuesto suficiente para beneficiar a las mujeres de la tierra del medio, esto a través del programa de salud y asistencia médico-social y de seguridad. Conminó a las mujeres emprendedoras a aprovechar las caravanas por tu salud que lleva a cabo el gobierno municipal, donde se ofrecen mastografías, varios estudios clínicos, revisión general de su estado de salud y planes de reproducción sexual. El presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Surtado, adelantó también que en breve se pondrá en marcha la Semana del Adulto Mayor, esto para apoyar a este sector de la población, así como ofrecerles diversos programas en materia de salud y social. En tanto, la directora del DEF Municipal, Irma Lorena Roa López, señaló que más de 600 mujeres de Tlanepantla se van a beneficiar con este programa de Empodérate. Añadió que el próximo año vendrá una segunda etapa de cursos de emprendimiento con el objetivo de que su actividad aprendida les permita convertirse en pequeñas empresarias en Tlanepantla.